Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer un escaneo de virus en tu Xiaomi Redmi K40. Para hacerlo entramos en seguridad y aquí para hacer un escaneo de seguridad hay que pulsar en este apartado. Si es tu primera vez hay que darle aceptar y ahora esperamos y ya tu teléfono está analizado. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.